Esta canción se la quiero cantar a una morrita que me trae bien loco Como se me hace chula con sus ojitos verdes Sinaloense, ánimo muchachos Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Para mirar en esos ojos la tristeza se me hachica hacia mi ganta de alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos Poco a poco la distancia me fui acercando a los caminos Mi corazón sea yo contigo reconozco que al tocarte me temblaste el abrigo provocando que mi orgullo me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando trago el amor Mi amor Mi miedo que jamás lo odia el Dios Entonces eso es un pulso del cuerpo Y es mi amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Mi amor Mi amor Y vuelve De donde tienes Será donde vivir Hay que tener Y verme en esos ojitos Ves, ves, ves Mi amor Poco a poco la distancia Me fui acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Y me lo escuché a tu parte Y me miraste el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Pa' gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Por los lindos ojos de él Y cuando trago el amor Mi amor Te digo que jamás lo había hecho Y el sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anive en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Te digo el bien de donde tienes Será del privilegio tenerte Y verte en esas solitudes Ves, ves, ves Ves, ves, ves Gracias por ver el video.